... Vamos a conversar ahora con el doctor economista Santiago Roca, piez de la Universidad de Córdoba, profesor de S.A.N. y expresidente de INDECOPI. Bienvenido economista, un gusto tenerlo después de un buen tiempo. Un gusto es mío, don Raúl Fernando Patrecia. Este, ha presentado usted un libro, por supuesto, de plena actualidad y con un conjunto de autores. Usted es el editor del libro Biodiversidad y Propiedad Intelectual en Disputa, que es un tema realmente apasionante y que, por lo que leo de algunos de los autores, pues voy a resumir el de Pulgar Vidal, ¿no es cierto? Biodiversidad y Propiedad Intelectual, un debate fascinante que además allá del simple norte-sur se nos mueve entre lo internacional y lo local, la producción industrial y la relevancia, el campesino, la ciencia y el laboratorio, el conocimiento, la domesticación, la diversidad, la homogeneidad. Es decir, ya no solo son las disciplinas, sino también todo este universo de personas que está entendido, que se comprende, es la biodiversidad humana, la que tiene que ver con la defensa, el derecho y la necesidad de tener ideas claras y políticas claras al respecto. Cuéntenos cómo nace la idea y ha reunido usted realmente a figuras sumamente destacadas, ¿no? En este tema. Efectivamente, el tema de la biodiversidad es uno de los más importantes del país a futuro. Inclusive más que la minería, más que la agricultura misma, más que la industria. El Perú es uno de los países megadiversos más importantes del mundo, tanto lo que es la Amazonía, el mar, inclusive hasta la sierra. Y esta riqueza que tenemos, habitan en ella más o menos 3 millones de peruanos. O sea, aproximadamente 10% de la población peruana que concentra en los bolsones de pobreza mayor y donde el Estado debe dedicar una buena parte de sus recursos. Sin embargo, esta problemática está casi desaparecida del debate nacional. Es eso lo que nos lleva a la necesidad de decir, este tema es un tema importante para el Perú, es un tema que debe evitarse. Es decir, ha sido reducido, digamos, al ámbito académico, universitario, de investigación. ¿Por qué es importante desde el punto de vista nacional? Aquí estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de sostenimiento de hogares, concretamente, ¿no es cierto? Claro, claro. Se ha visto la biodiversidad como algo vinculado a las grandes empresas transnacionales que usan la biodiversidad para hacer aplicaciones de medicamentos o de cosméticos o de tintes para la distinta variedad de productos que se producen. Y no se ve a ella como un instrumento para sacar de la pobreza a miles de peruanos que la protegen, que la conservan. Y la política pública no se orienta, efectivamente, a lograr generar valor dentro y con entendimiento de la cosmovisión de los propios campesinos e indígenas que viven en ella. Ahí entra un terreno de antropología, fundamentalmente. Es una mezcla de economía, antropología y sociología. Y el Estado ha hecho caso omiso a eso, no hace un esfuerzo para diseñar una política pública que crea valor, que cree valor con tecnología más autóctona, diríamos así, o con productos naturales. Imagínese usted, Gastón Acurio ha generado una industria en la gastronomía que ha añadido valor y nosotros podríamos generar la industria de medicamentos. Los chamanes podrían ser una industria de médicos que curan la salud a los pueblos, bien hecha, bien reglamentada. Se puede desarrollar una infinidad de productos sin necesidad de alta tecnología. Sin embargo, generalmente cuando se discute el tema de la biodiversidad, se piensa en que no tenemos la ingeniería genética para trabajar los genes y por lo tanto la política pública está focalizada a habilitar o facilitar que vengan las empresas extranjeras, recojan los recursos genéticos, se los lleven y hagan con esos recursos nuevos productos para bien para la humanidad, pero que no reportan ningún beneficio porque ni siquiera pagan por los recursos genéticos de nuestras comunidades. Entonces ese es el problema que nos lleva a este libro y nos lleva a este libro con un enfoque integral, porque si ustedes ven ahí son 22 autores, 22 artículos que componen campesinos, gente indígena, investigadores científicos, empresarios que trabajan en el tema de los productos naturales, etcétera, académicos y expertos internacionales que trabajan en este tema muchísimos años. Una de las discusiones que más ha, de alguna manera, convocado el argumento de la biodiversidad ha sido la moratoria de transgénicos. Es creo que tal vez la única discusión que hemos tenido desde el gobierno en que la biodiversidad era protagonista de alguna manera. ¿Son realmente los transgénicos que no se pueden separar en el Perú, me parece que hasta el 2021, un atentado contra la biodiversidad o desde la perspectiva de quienes ven este estudio, no necesariamente? Bueno, hay un par de artículos de transgénicos en el libro y el enfoque que se le da a ellos es un enfoque que los transgénicos pueden tener efectos negativos contra plantas y productos naturales nuestros por la contaminación que ellos pueden generar. De un lado, que hace que se pierda diversidad genética y el otro aspecto es el tema del efecto de los transgénicos sobre los productos y sobre los seres humanos. O sea, si no hay información adecuada sobre los componentes transgénicos de los productos, el ciudadano, el consumidor, no puede elegir apropiadamente y evidentemente puede estar tomando decisiones que afecten su vida y su salud. A los efectos prácticos, ¿qué es lo que se necesita hacer? Se necesita... Por lo tanto, unificar, supongo, la legislación. En el tema de la biodiversidad se necesita una, en realidad, una comisión de alto nivel compuesta por representantes del movimiento indígena, del empresariado y del gobierno y del mundo académico, que proponga políticas públicas que busquen integrar a esta parte importante del Perú a la nación. Aquí hay un tema que es un involucramiento, en realidad, democrático. En el Perú siempre se ha atendido, a pesar de la extensión enorme que tiene la medicina tradicional, etcétera, siempre se ha atendido a validar lo científico y lo académicamente, en fin, excelente, descuidando todos estos enormes valores y conocimientos seculares, ¿no es cierto? Y que son grandes aportes, finalmente. En ese sentido, es muy importante comprender la cosmovisión indígena. No puedes rechazarla, tienes que comprenderla. Y la legislación que se tiene que dar, tiene que aprender eso y, de alguna manera, conciliar en la búsqueda de algo integrado. Por ejemplo, se habla mucho de las alianzas públicos-privadas. El Estado cooperando con el sector privado para emprender generación de valor. Y las alianzas públicos con las comunidades, para que las comunidades pobres utilicen los recursos genéticos y los recursos de la biodiversidad para su beneficio y para su progreso. ¿Por qué el Estado no mira allí y, en vez de estar mirando, facilitarle a las empresas internacionales que recojan los recursos genéticos, se los lleven y no paguen absolutamente nada por ellos? Ahora, hay algo nuevo, que es el tratado que hemos firmado del TTP con países asiáticos de los Estados Unidos. Los compromisos que estamos contrayendo con ese tratado, el más importante de nuestra historia comercial internacional, ¿es algo favorable o es algo más bien negativo para la utilización de nuestra biodiversidad? Acá nos lleva usted a un tema mundial e internacional. Además de ser un problema local el tema nuestro, de la biodiversidad y las comunidades, el tema se discute a nivel mundial. Y el convenio de diversidad biológica y el protocolo de Nagoya, que hace poco tiempo acaba de ponerse en práctica, justamente regulan las reglas para accesar a la biodiversidad y lograr un mejor balance entre el uso de la biodiversidad y los beneficios que esta genera para las grandes empresas. Y esa regulación se enfrenta con la regulación de propiedad intelectual. Por eso que este libro se llama Biodiversidad y Propiedad Intelectual en Disputa. Y esto nace desde el nivel internacional, ahí el debate, hasta el nivel local. Hay artículos interesantísimos en el libro que hablan cómo es que el protocolo de Nagoya dice que va a respetar hasta el derecho constitucionario de las comunidades indígenas, siempre y cuando los gobiernos nacionales lo respeten. Pero sucede que los gobiernos nacionales no respetan el derecho constitucionario. Entonces el protocolo de Nagoya y los países europeos tampoco lo respetan. Porque si nosotros como gobierno local no lo respetamos, como gobierno nacional no lo respetamos, ellos tampoco lo respetan. ¿Qué país latinoamericano distinguiríamos nosotros como el más avanzado en este tema? Bueno, yo diría Costa Rica tiene algunos intentos interesantes de protección de la biodiversidad, valoración y creación de riqueza local y balance con la propiedad intelectual. El tema con la propiedad intelectual es muy delicado, pero claro, las empresas que quieren, que necesitan la biodiversidad para los nuevos productos, las quieren gratis, no quieren pagar por ella. Sin embargo, cuando las tienen, la legislación mundial dice, puedo proteger todo lo que yo haga con productos de la biodiversidad, lo puedo proteger con patentes. Entonces lo protegen con patentes, no quieren pagar la materia prima, y sin embargo, los productos que derivan de la biodiversidad, ellos sí los ponen patentes y son monopólicos, y se benefician tremendamente. Entonces, esa es la disputa, pero esa disputa, y no hay que verla solamente en términos de eso, sino tenemos que verlo nosotros, los peruanos y los países megadiversos como el Perú, tenemos que verlas en términos de que tenemos que desarrollar una política pública orientada hacia la integración nuestra y a la creación de valor nuestro específicamente. Y eso es un asunto que los partidos políticos no están tomando en consideración. Inclusive los dos partidos políticos que han ganado las elecciones el día de hoy, casi no dicen nada absolutamente en su plan de gobierno con respecto a este tan importante tema que tiene Perú adelante. Bueno, muchas gracias Santiago, verdaderamente muy interesante, y lo vamos a invitar, vamos a invitar parte de un enfoque los sábados para hacer sobre este tema de biodiversidad y diversidad. Muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Tenemos un rotafón.